En redes sociales y algunos medios de comunicación se ha informado sobre un colapso de un edificio que se encontraba en la zona de Nuevo Polanco en la Ciudad de México. De acuerdo con Pubimetro, cuerpos de emergencia se movilizaron hasta la zona del colapso que provocó una gran movilización por parte de las autoridades. Por su parte algunos usuarios en Twitter han informado que el colapso fue a causa de una la loza caída perteneciente a esta construcción la cual está en proceso de demolición. Al momento de realizar parte de esta demolición una parte del edificio en el cruce de Ejército Nacional y ferrocarriles de Cuernavaca cayó cerca de un centro comercial generando pánico entre los habitantes de la zona. A la hora de esta nota no se ha obtenido registro de lesionados, sin embargo muchas personas que creyeron se trataba de un derrumbe ligado a un sismo, lo que detuvo el tráfico en Ejército Nacional a la altura del centro comercial Antara. Las autoridades de tránsito de la Ciudad de México han recomendado evitar la zona debido al tráfico provocado por este derrumbe. Ejército Nacional a la Ciudad de México